Carpe Uy, esa mami chula me dejó loco cuando se pegó Un culo de movie, ma tú estás bien dura Tenía novio pero lo negó Ella llega al party y se prende un blon Ya con la mía haciendo maquinón Me gustó tu corte, chulita Mami tiene to' lo que a mí me debilita Llega al party y se prende un blon Ya con la mía haciendo maquinón Me gustó tu corte, chulita Mami tiene to' lo que a mí me debilita Esa mami chulita, chula Como tú bonita, ni una más A esa mami chula le gusta farandulear Subió una foto palinta y un la-la Ese corte veneno, vente con este menor Me dicen la diferencia diferente al género Por ti me degeneró, ese booty es de telenovela Vámonos a capela, si te pela, te leyeras de menos Uy, esa mami chula me dejó loco cuando se pegó Un culo de movie, ma tú estás bien dura Tenía novio pero lo negó Ella llega al party y se prende un blon Ya con la mía haciendo maquinón Oh, 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 oh Me gustó tu corte, chculita Mami tiene to' lo que a mí me debilita Cuando pegue elige si parió o si quiere ir a London Chulito, está bien chulito ese culito redondo Contigo sin condón, ¿cuándo te lo pongo? Si comerte fuera a TikTok te hago un tren Yo te como toda cuando no nos ven Ese culo un delito y un delincuente Vamos a quemar un pito mientras te reviento Uy, esa mami chula me dejó loco cuando se pegó Un culo de muy matuta bien dura Tenía novio pero lo negó Ella llega al party y se prende un blon Llega con la mía encendo maquinón Me gustó tu corte chulita Mami tiene todo lo que a mí me debilita Llega al party y se prende un blon Llega con la mía encendo maquinón Me gustó tu corte chulita Mami tiene todo lo que a mí me debilita Gua, el patroca Scarface, la diferencia Ya, tú sabes Estamos adelantado el tiempo Estamos haciendo magia Dímelo creativo Tus récords Dímelo JP se va a bailar Hey, 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 manna No compitas Uh, hey, Scarface Goliat por siempre, forever Scarface